Tú eres mi amor, dicha de mi tesoro, tú eres solo el canto y mi ilusión. Tú eres mi amor, dicha de mi tesoro, mi solo el canto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, si es tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, si es tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor. Todas, si los soles luchas son. Te daré mi amor. a la iglesia que te amó, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo, tu ilusión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.